porque es que no me guste buen día sí buenos días cómo va todo hermano señores acá yo por el casino se pone cabrona y todavía es poco hermano mío tú te imaginas que ganen cuatro años más lamentablemente lamentablemente a él lamentable entonces tenemos que tragarle a los tíos casi no lo hizo el lujo y no ven sí así a no no es un problema es un problema local sí pero es un problema del gobierno local ahora la gestión de los pantalones no espera pero tú estás reclamando eso si tú estás reclamando eso ganamos las elecciones porque yo pensé que era sólo yo que lo veía porque tú sabes si uno que lo ve dice bueno es que tú te encontré el gobierno tú te encontré la alcaldía pero si tú lo estás viendo es porque realmente hay un problema están ralentizando sin importarle la situación vial de esa zona a quien tú le preguntaste a pelillo mira claro la justificación la vara la barandilla y eso están la están haciendo tan casi hecha pero eso le van a poner a colocar un rodillo en ambos lados y eso necesita el tiempo que se requiere de secado para cuando ponga la vibración de rodillo que no le vayan a hacer daño a la estructura madre mía bueno es un nuevo no es un nuevo método de secado de concreto que es exclusivo de la alcaldía de la ingeniera que lo está haciendo la cárcel de pijín la cárcel de la cárcel de la cárcel no tiene que haber nada con eso hay que dejar un mes secando un concreto la alcaldía no tiene que ver con eso por favor eso fue lo que me dijo la ingeniera yo no soy ingeniero eso fue lo que ella me dijo bueno algunos ingenieros que nos llamen que hayan hecho puentes que hayan hecho puentes que nos digan que hay que tardar tanto en el secado que no sean de palo de cosco porque los puentes de palo de cosco no duran nada no pero pijín por favor por lo menos vamos a mantener la decencia no nos burlemos así de la población quien se está burlando no nos burlemos toda esa gente que te oye a ti se confunde óyeme tú ha ido bueno parece que tú no pasa por ahí por los tapones que se están armando ahí pero el puente por el puente y por otras cosas porque ahí se debería prohibir el estacionamiento en esa carretera tan estrecha señores eso es increíble ahí lo que pasa ahí se llaman tapones de horas en esa calle el sábado pasé yo por el puente en esa calle pero esas son cosas que no le preocupan las autoridades porque las autoridades aquí no están en esa capacidad nada que afecte a la población le preocupa a esta alcaldía ese error tuyo lamentablemente ese error tuyo y tú tienes que y entiendo y tú tienes que hacerlo bien y entiendo que esta alcaldía tiene que hacerlo mal que esta alcaldía se ligó donde tenía que ligarse porque son los dos incompetentes es el gobierno central incompetente es el gobierno municipal incompetente al más alto nivel porque lo sencillo no lo pueden resolver lo simple no lo pueden resolver eso lo que implica responsabilidad no lo pueden resolver los días de hoy está claro que no está en la capacidad de gestionar este municipio mira como por favor por un tema político por hacerle en el momento que ellos crean más conveniente para ellos están afectando a toda una población de ahí de caños secos yo me imagino que hay muchos comercios que se han ido a la quiebra ninguno de esos comercios se han ido a la quiebra tomando en cuenta mucho tiempo muchos años duró ese puente sin la construcción pero y no es verdad eso no es un pretexto no es verdad pero no es la justificación que tú quieres darle al tema y no es verdad no es verdad en que falta poco no es verdad que a la gente se le ha hecho daño el 18 ahora es muy bueno es muy bueno es muy bueno yo decidí aquí es muy bueno yo decidí aquí la gente no se va a cobrar nada la gente no se va a cobrar nada la gente está consciente y sabe lo que va a ser no no está consciente está clarísima no se va a cobrar nada mira a propósito la temperatura baja se sigue agudizando en las terrenas y cuando cuando el turismo sigue creciendo cuando esté terminado el puente cuando esté terminado sin la presión de que alguna gente quiere que lo haga mal para que se caiga el puente o le pase algo para después alegrarse yo sabía que ese puente no iba a servir cuando la ingeniera entienda ay coño no entienda era la ingeniera puede puede venir aquí dan unas explicaciones de técnicas físicas de por qué el puente tiene tanto paralizado que tiene que durar tanto para que el concreto se seque y esté en la capacidad de resistir más trabajo tú puedes comunicarte con ella tú piensas que ya lo que se va a hacer lo que se va a hacer le genera más presión que el propio concreto al puente porque nos están llamando ignorantes señores nos están diciendo que tiene un puente tiene que tardarle un mes nadie te ha dejado nadie te ha dicho ignorante nos está se están burlando ahora el mundo sabe que eso lo están haciendo por un tema político tú sabes lo que ponerle un rodillo a un concreto no yo no sé de eso tú sabes cuando yo lo que sé es que hay muchísima gente pasando pero si tú sabes cuando vayan a vibrar con un rodillo para combatar el material el peso que le va a hacer a esa estructura y todavía no está en no pero yo te pregunto llama la ingeniera es vez detrás de ella ya el puente ese es el pretexto señores reitero el señor pijín dice señor pijín dice cuando sólo ven en la calle ustedes los pueden parar y decir que lo está diciendo y muy amablemente el problema que el problema por el cual el puente no está terminado es que el nuevo concreto y hecho y formulado en el ayuntamiento en el ayuntamiento el ayuntamiento no tiene que haber nada con eso no 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 distorsione lo que pasa que todo lo que tú tienes que hablar tiene que ser encima del ayuntamiento el dueño de lo que tú tienes un fucu con el ayuntamiento no no yo tengo un fucu con el pueblo no sale tú sale en la noche cuando vas para el baño tú lo que ves el ayuntamiento y se devuelve no yo tengo un fucu con el pueblo no tú tienes un fucu con el pueblo con el ayuntamiento por mí que se quede tú tienes yo no tengo problemas que se quede yo no tengo problemas que se vaya tú estás convencido que se va a quedar no es que yo no estoy en un show político no es un show político porque si tú sabes que hay una ingeniera que es la contratista tú no tienes que decir que el ayuntamiento y quién es el dueño de la obra la ingeniera quiere tardar la ingeniera la ingeniera quiere tardar un año vamos a tardar un año no debe haber una fecha establecida para la entrega de ese puente lo que pasa es que ese puente lo van a entregar cuando más le convenga a esta alcaldía eso no es así cuando cuando se cumpla que yo le aseguro a usted que esté la garantía que ese puente no se inaugura antes del 2 o el 3 de octubre yo le aseguro a usted que eso se va a inaugurar después de octubre y probablemente y probablemente en noviembre yo le aseguro a ustedes eso que ese puente no se va a inaugurar antes de eso y se pudió se pudo haber integrado porque eso es una obra pequeña porque a ellos no les interesa que nadie el trabajo que están pasando los niños para ir a la escuela la gente para pasarla la gente inválida que tiene que a lo mejor dar una vuelta completa para llegar a sus casas si no le habían si no le habían interesado si no le habían interesado no habían hecho el puente el puente no 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 el puente no habían hecho el puente si no le había interesado el puente estaba en el suelo pero no era el puente que demandaba la comunidad pero por favor era una emergencia el puente pero antes tú ibas a criticar el puente o la barandilla te contradice por las barandillas antes tú ibas a grabar y hacer vídeos en contra del puentecito en ese puentecito las barandillas busca uno de los vídeos vas a las barandillas pero busca uno de los barandillas pero busca uno de los vídeos que tú hacías y pásalo yo nunca reclamé pero nunca reclamé por la inflación pero busca uno de los vídeos y pasa lo de lo que nunca reclamando el puente nunca reclamé por la amplia reclamando el puente ahora se está haciendo el puente y también es malo no lo va lo malo es el tiempo es que tú no puedes verificar ahora que darle tiempo que ella entienda que sea necesario yo no sé de eso ok entonces si tú no sabes por qué lo defiendes bueno porque eso es lo que ella me ha dicho porque lo defienden y yo creo en ella reitero pijín tú te estás buscando yo creo que tú tienes debe hacer mejor papel tú no te puedes burlar de la población yo no me estoy hablando de nada por defender a una yo no me estoy hablando de nadie porque tú estás abusando de la inteligencia yo no estoy ni abusando de la inteligencia del pueblo y tú quieres conducir al pueblo a lo que tú entiendes que debe de comer porque soy yo y el que llamó soy yo claro yo lo único que se está quejando por el puente todo el mundo se está todo el mundo se está quejando hasta en una casa tuya privada que tú tienes entonces usa estaba haciendo una no porque soy yo y fueron siete y le dijeron que como debía de hacer la gente le dijo esta es la mía no no cuando yo termine la mía voy a hacer las siete sí porque eso es lo que hace tu alcalde a lo mejor eso es precisamente es lo que hace el alcalde de cuando hay muchas opiniones dice que aquí todo el mundo quiere saber de todo en la calle no tiene que ver con eso ya le dije porque el alcalde se cree que se cree el más inteligente del mundo más preparado del mundo cuando la gente sabe que dice el alcalde que aquí todo el mundo cree saber de todo y quiero opinar de todo yo reconozco la población tiene el derecho de reclamar cuando tú no cumples con tu función yo reconozco que tú eres más preparado que la calle no yo no he dicho es más inteligente que yo no necesito ser más inteligente para saber que tengo el derecho de reclamar ahora él es el alcalde por ahora no y es el rey no no hay que aguantarle todo lo que no es el rey es el alcalde por entonces es el alcalde por mientras ahí se están quebrando negocios la gente está tiene dificultades para trasladarse de un lugar a otro y el alcalde le está haciendo a su conveniencia consiguió 15 millones en el gobierno por pasarse al prm e inició el puente bien en el puente y ahora lo está ralentizando para inaugurarlo cuando más le convenga políticamente lo que le convenía era hacer el puente y el día de la inauguración te vamos a dar un pedacito y puedo ir o no puedo ir claro o es el puente del ayuntamiento tú fuiste que reclamar o es el puente del puente de la comunidad entonces tú puedes ir después no te extrañes y voy y te vamos vamos antes de irnos a la pausa vamos a leer algunas noticias abinadera firma crisis de haití ha afectado intereses de república dominicana o tenemos una llamada se dio cuenta el hombre que eso le afecta al país vamos a tomar la llamada a lo mejor llama un prm y nos da un boche de la fuente de la fuente del pueblo saludo buenos días se dio miedo entonces señores decía que el primer mandatario expresó ayer durante un comunicado a la población dominicana que se mantendrán las medidas impuestas haití incluyendo el cierre fronterizo hasta lograr la detención de la obra en el río masacre que masacre para todo un país este 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 gobierno ya ha masacrado el país porque mientras él el presidente hablaba subió la subía el azúcar subía el combustible más de 8 pesos y el dengue nos está arropando en las salas de emergencia de los hospitales vamos a recibir la llamada nuevamente sí buenos días buenos días holandos como le bajan todo bien que usted tiene un debate fuerte no pero que hablando pero que no podemos aguantar cómo es posible que usted va a ralentizar la inauguración de un puente simplemente por conveniencia política yo soy un fiel oyente de ese programa al acepto de pie y prende mirada yo me paso a cada ocho y media haciendo le agradecemos pero el programa últimamente está que la población puede casi mente especular prácticamente se va a entender que ustedes tienen casi mente dos salarios fuertes porque es un fuerte debate que usted tiene